Entonces, me pregunta sobre los ambientalistas, pues eso es lo que respondo. Ahora resulta que ya no sólo es la preocupación por los cenotes o los ríos subterráneos o por los árboles, sino porque se va a fracturar la vía, ya salieron estructuristas, ingenieros estructuristas. Usted respondería que justo en el avance de las obras nunca encontraron un riesgo de que pudiera derrumbarse en algún punto ya de este nuevo trazo. No, pues era lo que decían cuando los segundos pisos, el mismo Salinas de Gortari, salió una publicación, porque en una ocasión una columna se construyó, porque estaba en el proyecto para reforzar, y él salió a declarar que estaba tan endeble el segundo piso que ya se le estaba apuntalando para que no se cayera. Entonces, imagínense cómo nosotros vamos ni a destruir la naturaleza, ni afectar el medio ambiente, ni tampoco hacer una obra que vaya a ocasionar una desgracia. O sea, hay ingenieros especialistas, no sólo los coordinadores del proyecto, las empresas tienen ingenieros especialistas. Ya en el informe que se presentó se da a conocer cuántos biólogos están trabajando en el proyecto, cuántos arqueólogos. ¿Tienes el dato? ¿Por qué no lo pones? ¿Y van a dar a conocer las manifestaciones de impacto ambiental? Sí, todo, no tenemos nada que ocultar, pero debe quedar claro que ellos no actúan de buena fe, son otros propósitos, son como los amparos para que no se construyera el aeropuerto Felipe Ángeles, es lo mismo, y los intereses que siempre están ahí.